Este gran mercado, pero aquí está, aquí está para que pueda servir a mejorar las condiciones de comercio de toda región, a mejorar la higiene, a mejorar los servicios y a poder seguir caminando con todos ustedes. Estamos haciendo una inversión de recursos públicos de toda la entidad, en carreteras, en caminos, en mercados, en auditorios, en puentes, en escuelas. Lo hacemos de manera honesta, de manera ordenada. Lo hacemos para que podamos estar como gobierno más a la altura de todos ustedes, a la altura de la gente. Voy, después de terminar esta inauguración, a hacer otra, de otro mercado, al municipio del Centro. Y estamos haciendo otros, en otros municipios también. Y mañana voy a explorar una carretera muy importante en la Sierra Norte. Y el miércoles haré otra inauguración en la Sierra Norte.